¡Hola amigos! ¿Cómo están chicos y chicas? Vamos a comenzar. En nuestra clase de hoy vamos a ver la aplicación de plumón, pero de una forma muy rápida. Esto que vamos a hacer tiene varias características, empezando por el ejercicio de trabajar la luz. ¿Cómo se ve la luz? ¿Cómo la recibe en diferentes superficies? Según esta, ¿cómo se va proyectando? Y de esta manera vamos generando los volúmenes. Tenemos muchos segmentos de luz y tenemos que poner mucha atención de dónde viene nuestra fuente principal. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 En esta ocasión vamos a hacer una presentación. Este es un marcador de cera que viene envuelto en papel. ¿Cómo le vamos a sacar punta? Mira. Vamos a dejarlo de aquí. Y vamos a hacer una punta tipo chart park. Vamos a descubrir el papel. Para mostrarlo a cera. Una vez que tenemos esto. Vamos a tener nuestra herramienta de putter. Lo vamos a colocar en esta posición con tu mano izquierda. Y aquí solamente vamos a deslizar en diagonal. Suave. Muy suavecito. Hasta cortarlo. Ok. Quitamos estas. Basuritas. Y de este lado. Mira. Te presento aquí como se ve. Ahora vamos a rotarlo. Completamente boca abajo. Y vamos a tirar esta. Tiremos estas basuras. Y quiero que ahora. Mires. Como se ve el ángulo. Y. Todavía aquí. Vamos a hacer un corte. Entonces de esta manera. Tenemos una punta chart park. Ya lo único que nos resta. Es afilarlo. Sacarle un poquito de filo. Vamos a quitar esta basurita. Así que de esta manera vamos a tener una punta muy bien afilada. Así es como nos va a quedar nuestro lápiz de cera. Yo te recomiendo esta marca. Sharpie es una marca muy buena. También la marca Pano. No se cual es la que tu puedas conseguir. Sin embargo hay otras que al trabajar tu lacera no te dejan esa superficie pastosa. Estas marcas son muy buenas porque dejan la tiza muy bien marcada. Dejan el color muy bien estructurado. Entonces te dejamos esto por aquí. Chicos vamos a ver una técnica flash. Esta es una técnica que se usa rapidísimo. Vamos a darle más o menos una idea. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video